¡Pulliver, hermano! ¡Cuidado con Pulliver! ¿La papaya, la piña, melón? ¿Ya? ¿Y cuánto más o menos te ganas en esto? Depende. Si venda... No se gana mitad por mitad, pero sí queda por lo menos unos 20 dólares diarios. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Son 600 dólares mensuales? Más o menos. ¿Y qué hace con tanta plata? Hay que mantener por la familia. ¿Cuántos hijos tiene usted? Son cuatro hijas y mujeres. ¿Hijas y mujeres? ¿Ya grandes? Sí. ¿La mayor cuántos años tiene? 27. ¿Suegro? ¿Sí me acepta que así sea negrito? No, puede ser. En la casa. Todo es posible, nadie. Oiga, aquí está... ¿Por qué le ha quedado un poquito, no? Sí, ya le queda poco. Bien. ¿A cuánto vale esta piña? 25. Camarola, porque quiere un pedacito. Yo sí me lo voy a comer. Vamos a ver. ¿Qué tal es, Enrica? Buena. Esta es natural, no es con líquido, madura. Oiga. Yo estoy casado. ¿Cómo se llama su esposa? Yarita del Carmen. ¿Cómo? Yarita del Carmen. Mándale un saludito a Yarita. Cariño, veanme cómo me tienen aquí, entrevistando. Mi negro. Mi negro. Mándale un besito para ahí. Mi vida. No, así no, así no. Alvará. Para ti, mi amor. Para ti, mi vida. De parte de tu negrito. Dígale. Ahí, todo bien. Dígale. De parte de tu negro. Oye, ¿usted sabe ver la salsa? ¿Por qué no? A ver, para demuestro no, ahí, ahí, vamos, ahí, para dar. A ver, vamos, no importa, ahí, eso. Eso. Ahí, hasta abajo, vamos. Hasta abajo. Si, si se sacude, todavía no. ¿Por qué no? Todo en la vida, bueno, mano. Chévere, te felicito. Todo bien. Mándale un saludo a todos tus clientes. Mañana, a esta hora mismo, ahora estamos. ¿En qué calle estás? Yo aquí en la... Salgo de mañana, estoy a siete y media en el CRI. ¿Ya? A las diez en el Mapac. ¿Ya? De ahí a las once y media, estoy dando a quien sea, al... Ustedes solamente son viendo la empresa de los gobiernos. Más o menos. Esos son los que tienen billetes. Ahí hay plata. Díganle que en Puerto Viejo siempre pasa algo, díganle a la gente. En Puerto Viejo siempre pasa algo, díganle así. Algo bueno. Díganle, díganle, díganle. Aquí en Puerto Viejo siempre pasa algo, algo bueno, algo positivo. Porque en Puerto Viejo es bonito. Más que bonito. Ya, en Puerto Viejo siempre pasa algo.